TuExperto.com presenta el podcast de Chema La Puente y su equipo. Con el cambio climático tenemos unos veranos cada vez más calientes y unos inviernos completamente locos. Fijaos, a veces hace calor o te viene una riada o tenemos una ola de frío que te quedas tiritando. Bueno, pues con las últimas subidas de precios del gas, de la luz, del gasoil, lo de pagar la calefacción se está poniendo cada vez más difícil. Y el problema es que la calefacción consume mucha energía. Fijaos, en España los hogares consumimos el 25% de la energía total que se produce. Y la mayor parte de este consumo se va al aire acondicionado en verano y a la calefacción en invierno. Y luego está lo del aislamiento de las casas, claro. Otro dato, la asociación Andimat dice que 6 de cada 10 hogares en España no tienen un buen sistema de aislamiento térmico. Y es verdad, si aislamos la casa vamos a gastar menos en calefacción. Pues hoy precisamente vamos a hablar de todo esto. Repasaremos lo que cuesta montar un sistema de calefacción en toda la casa con las distintas opciones de luz, de gas, de gasoil. Y además, para los que quieren soluciones más baratas y más rápidas, estudiaremos lo que nos cuesta poner un punto de calor móvil que nos ayude a pasar el frío que viene en nuestra casa. Ahora hablaremos de los distintos sistemas de calefacción que podemos poner en casa para no pasar frío en invierno. En mi casa tengo calefacción central, así que... El precio no es muy elevado, pagas solo los meses de invierno un poco extra y ya está. Pues a mí me encanta la chimenea. Yo ojalá pudiera tener una casa con chimenea. En casa tenemos aire acondicionado con bomba de calor. Calor azul. La quiero probar y no sé lo que es, pero creo que es como el futuro. Y yo confío en lo de siempre, radiadores, que te calienten bien la casa. Pues sí, sí que tengo calefacción y creo que el mejor sistema es simplemente tener dinero para poder ponerla cuando quieras. Para hablarnos de este tema está con nosotros David G. Mateo, de los G. Mateo de toda la vida, de tu experto.com. ¡Hola! Hola, Chema, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos preparándonos para el frío, ese frío invernal, ¿no? Yo ya lo noto, ya está viniendo. Eso sí, que los inviernos lo mismo te vienen con una fase templada que te viene la filomena y te quedas tiritando, ¿no? Y encerrado en casa. Tiritando tú y tu bolsillo. Sí, y no por frío, Chema. No, no, no. Pues sí, Chema, así parece que es el invierno con esto del cambio climático. Y lo malo es que en España seguimos teniendo muchos problemas térmicos en casa. Aunque construimos con mejores materiales que en Estados Unidos, por ejemplo, te tengo que decir, solo los edificios de nueva construcción usan realmente buenos aislantes. De hecho, los fabricantes de estos materiales aislantes dicen que hay 16 millones de viviendas con problemas de aislamiento. Y el parque de viviendas español es de 26 millones, así que echa cuentas. Bueno, también dicen eso porque quieren hacer negocio los que aíslan, ¿verdad? Aunque es cierto que hay edificios muy antiguos con un aislamiento muy malo, ¿no? Tanto para el calor como para el frío. Sí, sí. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica tiene varios retos para España en este asunto. Por un lado, que se reduzca el 30% del consumo de energía no renovable. Vamos, de todos los combustibles y electricidad y tal. Por otro, que usemos energías que sí que son renovables, como el sol, el viento o el agua, para generar esa energía. Y ya que estamos, pues también que consumamos menos en calefacción, que tiene mucho que ver con todo esto. Sobre todo no quieren que tiremos tanto de gas y de gasoil y todo eso, ¿no? Claro, no sé si te has enterado que ha habido una invasión rusa en Ucrania. Bueno, hay una guerra. Y agárrate ahora con lo de Israel. Claro, bueno, pues claro, el mercado del gas desde aquel problemita entre Rusia y Ucrania, pues está haciendo un poquito de daño a Europa. Además, el sistema de precios del recibo de la luz que teníamos en Europa ha hecho, o hizo en su momento, hace un par de años ya, que pagásemos a precio del gas el resto de energías. Al menos hasta que, ya te digo, se ha implantado esto de la excepción ibérica. Así que calentar... Eso me suena a jamón. Sí, ojalá, no, pero es lo de pagar un poquito menos por la luz. Mejor. Así que calentar la casa, pues nos puede salir por un buen pico si no actualizamos nuestros sistemas, nuestras calderas y nuestros equipos de calefacción. Oye, y tan importante es calentar en invierno como aislar, ¿no? Eso es. ¿Qué soluciones hay ahora para aislar la casa? Pues mira, ahora lo que se está llevando muchísimo es el aislamiento SATE. SATE. S-A-T-E. Mira, ya estamos... Sí, ya estamos ahí. Se están ahí currando poniendo el aislamiento. Sí, esto de SATE es sistema de aislamiento térmico exterior, que básicamente es envolver tu casa o el edificio donde vives en un material aislante para reducir la variación térmica, algo así entre 8 y 10 grados, ¿eh? Sí, suena muy profesional, pero vamos, que al final te baja la necesidad de meter ahí calor o frío, ¿no? Claro, ayuda a que calentar o mantener fresca la casa, pues no cueste tanto. Uno de esos retos que planteaba la Unión Europea, como te decía. Esto es de la Unión Europea. Bueno, pues cuéntanos algo más de esto del SATE, ¿qué es? Pues nada, es una serie de capas de diferentes materiales que se añaden a la fachada del edificio, poco eficiente, evidentemente, para impermeabilizarlo, para conseguir esa rotura del puente térmico, que dice la gente que habla técnicamente de esto. Eso sí, hay que hacer obra para forrar el edificio, por eso están picando por aquí. Ahí están picando, sí, sí. Ahí están. Pues ítela, porque tardan unos cuantos meses en esta obra. Y sobre todo cuesta pasta, ¿no? Claro, es que hay andamios, hay trabajadores especializados, hay materiales, etc. Así que supone un buen desembolso de dinero. Y en edificios grandes, ya te digo que la cosa se puede alargar hasta ocho meses con obras que cuestan más de 300.000 euros. ¡Toma! De ahí que haya subvenciones y ayudas para estos temas, que vienen también de la Unión Europea. A ver si Europa nos obliga a tener edificios eficientes y gastamos un poquito menos. ¿Qué te gusta más, la tecnología o el ratón Mickey? A mí me gustan los billones de YouTube y de YouTube. A mí me gustan las flores y los pájaros. Y aquí estamos con David G. Mateo de Tuexperto.com. Estábamos hablando de lo que hay que hacer para pasar menos frío en casa en invierno. Entrada, pues hemos visto que aislar la casa es importante, ¿verdad? Es básico. Ahora vamos a hablar de lo siguiente, de lo que podemos meter en casa para no pasar tanto frío. ¿Cuál es la calefacción o el sistema perfecto hoy? Bueno, lo ideal, si lo miramos sobre todo desde el punto de vista económico a largo plazo y desde el punto de vista de la eficiencia energética, es la aerotermia. Aerotermia, pues explícanos qué es eso. Bueno, pues es un sistema de calefacción para el invierno y frío también para el verano, o sea, calor en invierno y frío en el verano que funciona con la luz. Ajá, con la energía eléctrica. Eso es, y es súper eficiente. Vamos, que consume hasta cuatro veces menos que los sistemas antiguos de calefacción eléctrica. Espérate. ¿Cómo funciona esta aerotermia? Pues usa la energía del aire, del exterior, para alimentar un sistema de aire acondicionado, otro de calefacción y además un tercero de agua caliente de una casa. O sea, que tienes tres en uno, vaya. La máquina es parecida al aparato de aire acondicionado exterior, ahí se coge la energía de fuera y luego hay un sistema interior que calienta o enfría el suelo radiante y los radiadores de bajo consumo instalados. O sea, que tienes que meter todo esto en tu casa. ¿Qué consigues con esto? Pues que por cada kilovatio hora que consume la aerotermia crea otros tres o cuatro kilovatios hora de calor. O sea, que antes tenías una resistencia y decías, lo tengo de tres mil vatios. Claro, pagabas cuatrocientos euros al mes por eso. Claro. Ahora, en vez de consumir tres mil, cuatro mil vatios, te consume mil. Eso es. Y te calienta igual, con lo cual te cuesta, en vez de cuatrocientos, te cuesta cien, ciento cincuenta. Y no solo calefacción, también agua caliente y lo que necesites, claro. Y además, la clave de esta aerotermia es esto, es generar un ambiente confortable, muy cómodo para la casa durante todo el año. Consigue ese equilibrio para que tengas un ambiente comodísimo en casa, gracias sobre todo al suelo radiante. Danos ejemplos. ¿Cuánto nos ahorra esta aerotermia si la usamos en lugar del gasoil, por ejemplo, para calentar la casa? Mira, he sacado la calculadora y en un piso o casa de cincuenta metros cuadrados, como el mío, en una caja de zapatos… Pues el más grande que el mío. Pues ahí, que yo, por ejemplo, tengo todo eléctrico, el consumo se reduciría a algo más del setenta por ciento. Fíjate. Ojo. Y el ahorro se traduciría en casi quinientos euros al año en facturas de la luz, más aún si tuviera un buen aislamiento no como en mi piso, que es muy antiguo. Y eso en una casa de cincuenta metros cuadrados. Eso es. Si vas a una casa ya de persona normal, de noventa metros cuadrados o así, pues el ahorro se supera algo más de esos quinientos euros al año en consumo. Pero ya te digo que son datos muy relativos que dependen del tipo de vivienda, el número de personas que viven en ella, el aislamiento del lugar, que es lo que hablábamos antes, que es muy importante, el sistema que vayas a sustituir en tu casa, si es un tanque de gasoil o lo que sea, y si quieres incluir el recorrido de agua caliente, el clima de la zona… Vamos, que hay muchas variables a la hora de calcular un ahorro o a la hora de instalar esta aerotermia. Vamos, que está muy bien lo de ahorrarte el 70% de la calefacción, claro. Pero para montarlo tienes que gastarte una pasta, ¿no? Sí, sí, Chema, sí. Aunque también depende de la situación de tu casa, como te decía. Date cuenta que tienes que hacer la instalación de los radiadores de bajo consumo, además depende del tamaño de la casa, claro. Si tenemos una vivienda de más de doscientos metros cuadrados, los precios van a ir entre ocho mil o veinticuatro mil euros, dependiendo de los metros a cubrir y de la calidad de los aparatos instalados, claro. Y si lo aplicas a un edificio de varios pisos con tamaños de entre cincuenta y noventa metros cuadrados, pues la cosa se puede dar a partir de los seis mil euros, así por vivienda. Aunque, de nuevo, depende del equipo y si hay que hacer obra para instalarlo. Bueno, que me estás asustando. Claro. Porque, claro, vas a necesitar unos cuantos años para amortizarlo todo. Es eficiente, muy rentable, pero a largo plazo. Eso es. Lo bueno es que es muy poco contaminante, además muy eficiente en consumo y además te baja notablemente las facturas. Lo malo es que necesitas hacer una instalación de un aparato como el del aire acondicionado, de los radiadores y de un aparato que es prácticamente con un frigorífico de grande para calentar o enfriar ese agua gracias a la energía que has captado de fuera. Así que necesitas, por un lado, bastante espacio en casa y una buena inversión inicial, por otro lado. Claro. Lo que pasa es que todo esto es a largo plazo. Eso es. Pero a corto, claro, pues te hace muy cuesta arriba porque tienes que soltar una pasta. ¿Qué opciones intermedias tenemos? Hace años se hacían campañas promocionando, qué sé yo, el gas natural, el gasoil, ¿no? Sí, Chema, sí. De ahí que haya muchas instalaciones de gas natural y muchas casas unifamiliares y edificios que cuenten también con depósito de gasoil que hay que llenar antes del invierno. Claro. El problema viene de lo que hemos comentado antes, la guerra entre Ucrania y Rusia que ha cerrado notablemente el comercio del gas y ha disparado el precio de este producto. Y aguantemos a ver qué pasa con las gasolinas, el gasoil y todo esto que viene de Oriente Medio con el lío de Israel. A ver qué situación se nos plantea este invierno con eso, que parece que no tenemos un invierno tranquilo. Y además el gasoil cada vez tiene menos futuro. Ojo, porque parece que va a subir sin freno con esta situación. Por eso Europa de nuevo apuesta fuerte ahora por la aerotermia, el aislamiento satélite que te comentaba antes y la eficiencia energética. Bueno, ¿y cómo están ahora mismo los otros sistemas de calefacción? Bueno, pues en cuanto al gas es el sistema ideal si queremos calor por toda la casa y vivimos en climas muy fríos. Los radiadores ahora ya no son de hierro como antiguamente, sino que hay de aluminio de diferentes tipos para mantener todo bien caliente. Incluso en el baño, donde puedes usar el típico radiador de toallero para tener la toalla calentita cuando sales de la ducha. Bueno, pues ahí te rentas si necesitas calor durante todo el día en el hogar. Y lo puedes aprovechar para el agua caliente, para la calefacción y también para cocinar. Siempre y cuando tu casa tenga acceso a las redes de gas de la ciudad, que no es nada extraño. Prácticamente, sobre todo en ciudades, todo el mundo lo tiene. Si tienes que comprarlo envasado, que también se vende en bombonas, pues la cosa empeora mucho en cuanto al precio. Cuéntamelo a mí, cuéntamelo a mí. Pero claro, el precio del gas sigue caro, ¿no? Eso es. Y además no está claro que baje en poco tiempo. Hay que pagar mantenimiento, hay que estar pendiente de radiadores, de la caldera, ¿verdad? Sí, bueno, la evolución de estas tecnologías ya han equiparado un poquito los precios de la instalación de radiadores con los de los suelos radiantes. Si tu casa la admite, claro, y suele ser más barato por el aspecto del mantenimiento, que es menor en el tema de suelos radiantes. Pero de nuevo, pues necesitas hacer la obra o que tu casa lo admita y todas estas cosas. Si no ocurre nada serio, pues te puedes ahorrar por esa parte el tema de mantenimiento, pero el gas lo vas a tener que pagar igual. Claro, o sea que si vas a hacer una obra, dices, meto aerotermia, meto esto, meto lo otro, pero claro, hago una obra total y meto suelo radiante, pero si no, olvídate. Claro. Bueno, dejando aparte todo esto, me gustaría volver al gas. Un gas que tiene un precio alto, pero para los que quieran meterse en eso, ¿cuánto me costaría instalar un sistema de calefacción de gas en casa? Mira, pues en un piso medio de unos 70 metros cuadrados, incluyendo 6 radiadores, que haciendo el cálculo es una media, la cosa sube más allá de los 3.500 euros. Y en una casa unifamiliar de un tamaño mayor, la cosa subiría algo más de los 4.500 euros. El gasto anual medio en las casas con gas está ahora mismo, según las últimas cifras, en 750 euros. Al año. Sí, al año, al año, claro. Digamos que es la opción más barata dentro de las opciones caras, pero también menos eficiente. Ya, ya. La otra opción es el gasoil. Claro, aquí usamos un derivado del petróleo. Qué bien. Ya sabes que también son precios altitos y con muchísima contaminación. Es práctico en zonas muy, muy frías porque ofrece calor de manera súper rápida a grandes superficies y es un sistema que sirve tanto para calefacción como para el agua caliente. En el otro lado de la balanza está lo que decimos, que es un combustible, es contaminante y tiende a subir de precio y a desaparecer, que es la idea. Con bastantes años vista. Sí, sí, sí. No va a seducer mañana, pero ya sabemos que hay que mirar un poquito por el planeta y las opciones se están aislando. También hay que ver, y esto se verá en los próximos años, qué va a pasar con los combustibles, estos alternativos sintéticos que se están promocionando mucho en Alemania, que todavía son caros, pero que para los coches contamina mucho menos y, bueno, sirve para el mismo motor de gasoil. Habría que ver qué pasa con eso. Habrá que ver. Pero bueno, eso ya es el futuro. De momento, y para el tema de calefacción para el invierno, pues tenemos el gasoil que, bueno, tiene un precio muy alto y además que fluctúa según el precio del barril de petróleo. Además, hay que tener sitio para un depósito grande, entre 500 y 1.000 litros. No te vaya a pillar el invierno... Ya, ya. Yo tengo 700 y pico. ¿Cuánto cuesta, en este caso, instalar radiadores y una caldera con depósito de gasoil? Bueno, pues como siempre depende del tamaño del edificio de la casa, ¿no? Para hacer una instalación más o menos grande con más o menos radiadores. Hay instalaciones que van desde los 2.500 euros en una vivienda hasta los 7.500 en una comunidad de vecinos. Dependerá, pues eso, del tamaño de la caldera, la instalación y el número de radiadores que vayas a poner. Claro. Pero, claro, luego hay que llenar el depósito con el gasoil, que aquí viene también lo chungo. Lo cual puede costar entre 500 y 900 euros según el tamaño que decíamos. Y ahí ya depende del consumo que se haga. Pero llenar un depósito de estos al mes sale caro. Sí, sí, sí. Sale caro. Bueno, ahora estamos hablando de cifras gordas, de cifras ideobrazas, ¿no? Después ya aterrizaremos a las cosas más pequeñitas, para que no os asustéis tanto. Vamos a seguir con otro sistema del que se habla mucho, la geotermia. ¿Esto es útil o es un fake? Es un tema muy complejo, Chema. Suele usarse para chalets individuales y casas que están en lugares estratégicos donde sí se puede perforar el suelo. Hasta 150 metros hacia abajo y recoger energía directamente de la tierra, un calorcito de la tierra. Como la energía sale del suelo es prácticamente autosostenible y sobre todo muy eficiente. Pero, claro, la instalación, de nuevo, es muy cara. Alrededor de 22.000 euros de nada para incluir la bomba de geotermia, el suelo radiante y todo el sistema de captación, entre otras muchas cosas, porque esto de la geotermia se trae tela. Que es un tomate y encima tienes que tener un chalé. Y estar en una zona donde puedas hacer la perforación y todas estas cosas. Tienes que ser un tío rico como tú, macho. Sí, bueno, eso o Elon Musk, no sé. Solo me queda la calefacción eléctrica por bomba de calor, que es como el aire acondicionado con bomba de calor. ¿Esto es útil, es bueno para calentar sitios pequeños, casas pequeñas rápidamente? Sí, eso es. Aunque es para sitios rápidos, o sea, para calentar rápidamente, pero claro, rápidamente se vuelve a enfriar. Aquí hay una, está la movida. Aunque hay otras modalidades de calefacción eléctrica, como los radiadores de bajo consumo, que es más interesante que esta bomba de calor. Pero son los que se usan habitualmente en sistemas como la aerotermia, estos radiadores de calefacción eléctrica de bajo consumo. Evidentemente necesitan de un buen aislamiento, como decíamos, para ser realmente útiles. Y de nada sirve hablar de calderas eléctricas o radiadores acumuladores, porque su consumo es elevadísimo y esto pues significa una factura elevadísima. Y rivalizan además con el gas incluso en tarifas planas y reguladas, por lo que no nos van a ayudar a ahorrar este invierno. Si utilizamos estos radiadores, acumuladores o calderas eléctricas. Bueno, hemos visto lo gordo, lo súper gordo, para el que diga, oye, quiero prepararme la casa, tengo un poquito de pasta ahorrada y voy a prepararme la casa para estar muchos años calentito. Vale, pero estos son sistemas grandes. Vamos ahora con sistemas de emergencia, tipo estufas, ¿no? Son mucho más baratas a la hora de instalarlas para calentar cualquier cosa, un salón, un dormitorio, donde no tengamos calefacción central. Pero claro, consumen bastante más que una calefacción central, de cualquier forma. ¿Qué tipos de estufas o de puntos de calor podemos encontrar en el mercado? Vamos a repasarlos un poco. Vamos a empezar con los calefactores y los radiadores eléctricos. Que son los que te salvan al final el día cuando ha llegado el invierno y te han pillado sin la casa preparada, ¿no? Como siempre. Claro. Pues esto, los radiadores y los calefactores eléctricos tienen en común que calientan súper rápido y que consumen mucha electricidad debido a ello. Claro. En este caso jugamos con el hándicap de que para hacer poco gasto hay que calentar poquito espacio. Lo bueno es que suelen ser aparatos muy sencillos y muchos de ellos incluso se pueden mover de un rincón a la casa o a otro. O sea que nos lo podemos llevar si vamos a estar en el salón o, oye, toca cocinar, me llevo la estufita a la cocina o donde esté o al baño y ya está. No necesitamos calentar más y con eso intentamos consumir un poquito menos. Pues venga, tipos de radiadores eléctricos que podemos encontrarnos hoy. Pues ojo porque hay muchos y muy variados. Los convectores son los más habituales. Convectores. Convectores. Y lo que hacen es calentar el aire de espacios de unos 20 metros cuadrados. Una habitación pequeñita. Son pequeños. Bueno, pequeñita. Bueno, pequeñita. Claro. Una habitación. Una habitación, digamos. Son pequeñitos, son portátiles y lo interesante de todo esto es que son baratos. Baratos de comprar, ojo. Claro. Ojo. Los hay hasta de 2000 vatios por lo que el consumo suele ser elevado. Pero sí lo usamos durante mucho tiempo. Ya te digo, 2000 vatios es bastante. Es mucho. Incluyen ventilador para soltar ese chorro de aire caliente con más potencia y llenar más espacio o que se sienta ese calorcito a más distancia de este radiador. Pero en cuanto se apagan, pues el problema es que vuelve el frío, Chema. Claro. Y pueden ser muy ruidosos. Sí, sí, sí. Ahí está. Si te suena que lo flipas. Eso sí valen 30 pavos o cosas así, ¿no? Claro, son baratitos. Los más modernos estos que son como redonditos sin aspas, por ejemplo, los de Dyson y otros, te cuestan 300 pavos. Vamos, que dices, bueno, pues cuando ahorre… Cuando ahorre un poquito, no llego a ponerme la aerotermia, pero me compro un Dyson. ¿Y qué me dices de los radiadores de aceite? Pues mira, estos son como radiadores normales, pero que tienen un gel térmico en su interior. No es aceite. Lo de aceite se conoce de toda la vida, pero en realidad es un gel térmico. Muy bien. ¿Qué pasa? Que este se calienta gracias a una resistencia y mantiene el calor más tiempo que estos convectores que sueltan el calor al aire. Pero también tardan más en calentar un espacio de esa habitación. Pueden mantener mejor el calor de una habitación porque al final ese calorcillo, ese gel, mantiene el calor mucho más tiempo, pero tienen consumos también de alrededor de los 2.000 vatios. Ya te digo. Por lo que, aunque tienen termostato y son programables, su uso continuado, si te pasas el día utilizando estos, pues puedes salir un poco caro, un poco bastante, si en el lugar hace mucho frío. Sí, 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 sí. Luego están los acumuladores que comentabas antes, ¿no? Sí, estos son resistencias que pasan el calor a unas placas o unos ladrillos refractarios como los de los hornos, que van liberando ese calor poco a poco. Tenían sentido cuando había una tarifa nocturna que reducía el precio del kilovatio hora a la mitad prácticamente, pero esta tarifa pues ya no existe y ahora sale carísimo. Además de no poder regular el calor que quieres en ese mismo instante, que es un poquito un tema, porque al final tenías que calentar, tenías que cargarlos de calor por la noche anterior y si al día siguiente hacía calor, pues te achicharrabas y si hacía demasiado frío y no lo habías cargado bien, pues pasaba el frío. Es un poco incómodo. Eso nos olvidamos. Entonces, ¿y qué me dices de esas placas radiantes y convectores que tienen las dos cosas? Es como un radiador, pero que te echa aire caliente también, ¿no? Sí, lo que interesa es ver la potencia y sobre todo el consumo que hacen, ¿no? Porque no son como los radiadores de aceite, sino que son más como convectores normales y generan un gran consumo, lo que supone también generar una buena facturita a final de mes. Así que en este aspecto lo más barato serían los radiadores de aceite y los convectores con pocos vatios, con poco consumo. Vale, vale, vale. ¿Hay alguna marca que lo haga mejor que otra? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Eso me parece. Lo más barato y vendido en tiendas como Amazon es CECOTEC. Seguro que te suena a esta marca. Pero, bueno, nos suena y a veces lees comentarios por aquí y por allá de que acaban dando problemas algunos de sus productos. Yo lo suelo ver, aparte de haberlo disfrutado en propia carne. O sea, compras un CECOTEC. Si tienes mucha suerte, te funciona. Pero es que fallan más que una escapita de feria y además no te dan un buen servicio de atención al cliente. Claro, el problema es esto. Son baratos y estos supuestamente, o en muchos casos, supone que sean malos. O que se estropeen después del primer año de uso. Ya te digo. Luego están las marcas clásicas de hogar como DeLonghi, Taurus o incluso los chinos de Xiaomi. El Xiaomi, los de los móviles. También hacen de todo. Puedes encontrar convectores desde 40 euros, radiadores a partir de los 60 euros y acumuladores a partir de 160 o 200 euros. Y su gasto depende de la temperatura y la tarifa que tengamos contratada de luz, evidentemente. Pero calculando una media, pues puedes pagar entre 24 y 40 céntimos por hora con uno de estos aparatos funcionando a 2000 vatios. Ay, es que lo de los 2000 vatios y dices 24 o 40 céntimos, claro, pero por hora. Claro, por hora. Es que por eso te digo que hacen mucho consumo, son para espacios pequeñitos y para momentos puntuales del día. Si no, te va a salir una tarifa, una facturita interesante. Bueno, o sea que los calefactores estos y estas chismes son pequeños, son baratos a la hora de comprarlos, pero consumen mucho y solo calientan pues una habitación no muy grande. Eso es. ¿Qué otra opción nos queda? Pues están las estufas con quemadores, ya sea de gas, con bombona o de parafina, con keroseno. Las de gas son más baratas, desde 80 euros, y aunque son relativamente ligeras, con el peso de la bombona, pues ya las hacen más difíciles de mover si no tienen ruedas para llevarlas de una habitación a otra. Tiene que ser fuertote. Claro, pero si tienen ruedas, pues lo bueno es eso, que te las puedes llevar de una habitación a otra. Hay de diferentes tipos, según consuman el gas o irradian el calor. Hay de infrarrojos, hay catalíticas y de llama azul que llaman. Ya. Pero el consumo, la verdad, es que varía poco al final. Sí. Al final estas estufas se pueden chupar como media bombona de 12,5 kilos en 24 horas de uso continuado. Si te hago el cálculo, te saco la calculadora, pues sabiendo que la bombona cuesta actualmente unos 15 euros, te sale un gasto de unos 30 céntimos la hora. Ya, ya, ya. Básicamente entre medias de los 24 y 40 céntimos de lo eléctrico que decía antes. Lo malo, que es un tostón, ir cambiando de botella, la bombona, llamar. Llamar, que te lo traigan. Luego, que encima huelen un poquito, te consume ahí, o sea, que no es muy... Bueno, estas huelen a gas, pero hay otras peores. Sí, sí. Y luego están las estufas de parafina. Estas, estas son las que huelen un poquito chungo. Sí, estas lo he probado yo también. Sí, claro, es que son estufas de queroseno o parafina, y la verdad es que además son un poquito más caras que las otras estufas, a partir de los 160 euros. 160 euros, sí, por ahí se cuestan. Lo bueno es que son más caloríficas, dan más calorcito con menos combustible. Sí, chutan bien. Sí, tienen una pega bastante fuerte, que es la que te decía, del olor mucho a queroseno, a petróleo, vamos. Cuando se encienden y se apagan, bueno, es importante el olorcillo que dejan. La garrafa de parafina, por cierto, está a algo más de 40 euros por 20 litros. Y estas estufas consumen como 0,1 o 0,3 litros por hora. La cuestión es que, por su olor y por el tema de la combustión y gases que dejan, están pensadas para terrazas y exteriores, no para interiores. Así que esto es solamente para calentar la terracita si tienes que salir a fumar y no te quieres congelar o alguna cosa así. Claro, porque si no tienes que dejar un poquito de ventilación porque esto te consume, en fin. Bueno, vamos a hablar ahora de chorradas, pero personales, ¿no? ¿Qué pasa si quiero algo más barato todavía para llevármelo puesto? Ya sabes, para ir yo caliente, como dice el refrán, y que se ríe a la gente. Bueno, pues hay cositas muy interesantes, Chema. Aquí es donde me pongo yo manos a la obra, que es lo que más gracia me ha hecho. A ver. A ti no te van a gustar, a mí me han encantado. Pero es que resulta que hay ropa, ropa, o sea, camisetas, pantalones y tal, calefactables. Toma. Y además es bastante barata, hay de todo, chalecos, pantalones, camisetas, hay abrigos. La batamanta. La batamanta, no, esa no. Esa no está calefactable. No, es que la cuestión de estas prendas es que tienen pequeñas resistencias que se calientan de manera, pues eso, controlada para mantenernos calientes cuando las llevamos puestas. Aunque, claro, necesitas una fuente de energía, una batería, así que tienes que llevarte la batería en el bolsillo. Claro, o recargar la batería a ver cuánto te dura. Claro. Oye, que me he encontrado también con plantillas calefactables para llevar los pies calentitos siempre y cuando no te importe ir con cables encima, porque salen cables de las estas. Joder. Puedes ir así, calentito de pies a cabeza, dentro y fuera de casa. Lo que pasa es que, bueno, con cables y baterías. Vas un poco cargado, pero vas calentito. Es la cosa. Esto me imagino que lo venderán todo en Aliexpress, ¿no? Todo en Aliexpress, correcto. Hay un montón de opciones por entre 30 o 40 euros cada prenda. ¿No son muy modernas? O sea, tú lo ves en la ropa y dices... Bueno, yo el chalequito me lo pondría, ¿eh? Sí, mira, mira, mira. El chalequito me lo pondría. Con lo cuco que eres tú. Es que no es como cierto tipo de chaleco que se destila por aquí. Es más moderno. Eso sí, o sea, si has llegado a escuchar este podcast y estás pensando en comprarte un chaleco calefactable, a lo mejor vas tarde. Porque si tienes que esperar un mes a que te llegue de Aliexpress, a lo mejor, bueno, si te llega para enero o febrero, a lo mejor te viene con los fríos del invierno. Todavía. Pero claro, es el problema de Aliexpress. Es barato, la calidad, bueno, de aquella manera, pero tienes que pedirlo con antelación. Bueno, pues ya lo hemos visto. Si no quieres pasar frío este invierno, pues más vale que vayas preparando la casa. Mejor si tienes un buen aislamiento. Eso es importante. Además, elige un sistema de calefacción que funcione, que sea eficiente, que no te consuma la vida, ¿no? Sobre todo que sea asequible al bolsillo a la hora de comprarlo y de instalarlo. Muy importante que no te cueste demasiado cada mes, porque al final, si no, vas a estar durante años y años maldiciendo, ¿no? Si no estás para Monserga ni para grandes inversiones, mira a esos radiadores, esos calefactores o convectores individuales, o estos radiadores con convector, que, bueno, consumen mucho en el día a día, pero claro, cuando hace mucho frío en invierno, consigues que tu vida sea un poquito más amable en casa, ¿no? David G. Mateo, oye, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Adiós. ¿Has metido ya tu story de Instagram? Ni story ni story. A estudiar. El podcast de Chema Lapuente. ¡Y su equipo! Por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado. Recuerda que cada día, de lunes a jueves, venimos con más historias. Los lunes hablamos del futuro, en concreto, de uno de esos inventos que podrían cambiar el mundo. Cada martes repasamos lo mejor y lo peor del último gadget. Ya sabes, un móvil, un ordenador, un electrodoméstico, esa tele gigante o esos auriculares de botón que tanto te gustan. Vamos, uno de esos chismes que nos hacen la vida más fácil. Los miércoles comentamos lo último que ha pasado en las redes sociales y analizamos la aplicación o el videojuego de moda. Por último, los jueves repasamos en profundidad un tema candente relacionado con el mundo de la tecnología. Bueno, y esto es todo por hoy. Este podcast ha sido posible gracias a José Antonio Hernández en el control técnico y luego está todo el equipo. David Ritman, Víctor Mancirova, David G. Mateo y Juan Ignacio Ocaña. Venga, hombre, venga, no seas rata y ayuda a estos chicos que se lo están currando, conejo. Solo tienes que poner un euro y medio al mes o más si quieres apoyar al podcast de Chema La Puente para que llegue a más gente, hombre. Esto es muy fácil. Solo tienes que entrar en iVoox y le das al botón a apoyar. Yo te apoyo, tú me apoyas, él se apoya. ¡Toma la polla! Queremos darte las gracias por escucharnos y darle al like si te ha gustado el podcast. Te recuerdo que puedes escuchar y comentar en las plataformas iVoox, Spotify, iTunes, los podcasts de Google o a través de tuexperto.com. Te esperamos aquí en el podcast de Chema La Puente, un programa donde la tecnología... Es fácil. Es fácil.